El 10 de septiembre se celebra a San Nicolás de Tolentino. Sus padres no podían tener hijos y peregrinaron al santuario de Nicolás de Bari para pedir la gracia de poder tener uno. Al año siguiente nació este niño y en agradecimiento al santo le pusieron por nombre Nicolás. Ingresó en la comunidad de los Agustinos y lo enviaron como sacerdote a la ciudad de Tolentino, que estaba arruinada moralmente por una especie de guerra civil entre dos partidos políticos. Afortunadamente, con su predicación logró que cesaran las rivalidades. En su vida pastoral recorrió los barrios pobres consolando a los afligidos, llevando la paz a los hogares desunidos y los sacramentos a los moribundos. Se le considera patrono de las ánimas del purgatorio porque tuvo un sueño en el que un gran número de almas del purgatorio le suplicaban que ofreciera oraciones y misas por ellas. Desde entonces se dedicó a ofrecer la santa misa por el eterno descanso de los difuntos, como lo pide la Biblia en el segundo libro de los Macabeos. Murió el 10 de septiembre de 1305. Cuarenta años después de su muerte su cuerpo fue encontrado incorrupto. En esa ocasión brotó sangre fresca de sus brazos y de esos brazos conservados en relicarios ha seguido brotando periódicamente. Se le representa con dos tórtolas porque, según la leyenda dorada, había hecho la promesa de no comer carne de ningún tipo, pero ante una delicada enfermedad que tuvo, el doctor y su superior le ordenaron que comiera esos animales que le habían cocinado. Pero cuando él hizo la señal de la cruz sobre las tórtolas para que no rompiera su promesa, Dios hizo que las aves revivieran, recuperaran su plumaje y se fueran volando. Gracias por ver el video.